Ustedes saben que tenemos la ciudad cubierta, el distrito, cubierto con unas 14 cámaras en principio de 0,5 megapíxeles. Desde que comenzamos la gestión, comenzamos este trabajo, que realmente es un trabajo que lleva tiempo y lleva mucho recurso. Comenzamos a reemplazar todo el sistema de cámaras, pasamos de 0,4 megapíxeles a cámaras de 4 y 5 megapíxeles. O sea, estamos entre 8 y 10 veces más en la capacidad de resolución de cada uno de los equipos. Lo que se hizo básicamente, pasamos de una primera etapa, tuvimos que cambiar, no cambiar, sino sumar, sumamos 30 cámaras, incorporamos las cámaras de los privados, sobre todo en nocturnidad, para lo cual hubo que también reformular este centro de monitoreo. Hoy el dato es que estamos controlando casi 60 cámaras, 59, con todo ese universo distinto, cámaras de alta resolución, las cámaras anteriores, más las cámaras de los privados. Y en esta incorporación ya tenemos cámaras robotizadas, cámaras de alta resolución, cámaras que toman panorámicas, y cámaras que toman patentes. A veces por ahí no necesariamente, es una cámara por punto cámara, en algunos casos los más críticos, sobre todo los accesos, tratamos de combinar punto cámaras, que pueden tener una combinación de cámaras que toman patentes, y cámaras que nos dan una panorámica. Hoy es esto más o menos lo que tenemos cubierto, acá tenemos permanentemente un grupo de operación, que responde a las demandas, tanto de la operatividad diaria, como las demandas judiciales que puede haber, porque todo este material queda grabado, además se graban las 24 horas y quedan grabadas legalmente por, ¿tres meses? 30 días, un mes. Un mes ya se empieza a pisar la grabación. Y ahora estamos en la, como hablamos alguna vez, estamos en la segunda etapa, que ya está adjudicada y que se están instalando, son 60 cámaras más, con lo cual vamos a terminar este centro monitorio, en esta primera etapa de inversión y reconversión, de las 14 cámaras con las que arrancamos, vamos a terminar en 120 más 14, que es el recambio de las viejas cámaras de, esta que les mencionaba que estaban, las vamos a cambiar esas, esas estaban puestas, obviamente eran las 14 cámaras originales, estaban puestas en lugares estratégicos. Ahí vamos a poner cámaras de mayor resolución, y esas 14 que tienen muy poca resolución, las vamos a reubicar en lugares con mayor proximidad para que sigan, de alguna manera, sirviendo. Los puntos de mayor conflictividad, los accesos, lo que se ha determinado que son los puntos claves, no solamente de Punta Alta, sino de las localidades del distrito. Esto, me preguntan si esto es para Punta Alta, no, esto es para Colón Rosales, tenemos desde la Rotonda, Los Molinos, Pehuencó, Los Accesos, Puente Naranja, digamos, Villa Arias. En esta primera etapa, cuando ahora para fin de año, ya van a estar conectadas 160 más 14, perdón, 120, prácticamente 140 cámaras. ¿Esta inversión se hace con lo destinado al fondo de seguridad que vino por parte de la provincia? Esto es parte del fondo de seguridad, más todo el esfuerzo local que se hizo para acompañar esa inversión y el esfuerzo del recurso humano. Acá todo el equipo se ha comprometido en trabajar, en capacitarse, han salido ellos mismos a veces, digamos, hay trabajo que hace la empresa y trabajo que hace el personal policial para salir a veces con una escalera a poner en servicio algo que no estaba andando del todo bien o que no satisfacía perfectamente la necesidad, digamos, no solamente ese fondo, sino este recurso extraordinario que se agrega de acá, no solamente en lo económico, sino el recurso humano, el compromiso con la herramienta. Básicamente hay días en que tenemos entre los tres operadores cubiertos o dos, hay días más críticos. Es una herramienta para la operación diaria. La gente que está en la calle se basa, digamos, articula con este equipo y además, esta otra posibilidad de tener registro de todo cuando se producen los incidentes, también está la posibilidad de recurrir, de consultar. ¿Hubo móviles hace muy pocas semanas que se instalaron cámaras de seguridad? ¿Están conectados a la misma central de monitoreo o tienen un monitoreo especial? No, esas graban, esas tienen grabación. Estamos esperando los chips que son distintos para lo que firmamos el mes pasado, para que tengan conectividad con monitoreo. ¿Cuántos son los móviles que cuentan con cámaras? Cuatro. ¿Pueden evaporar más? Más cámaras sobre esos vehículos. Más cámaras sobre esos vehículos, esa es la intención. ¿Son 360? Hay una que sí, la que está según la ubicación da 360. O sea, de la manera que está ahora, no. Lo que vamos a hacer es agregarle más cámaras para el 360. Está discriminada la cuadrícula y su vehículo y se le da la orden por emergencia para que concurra. Y después, bueno, todo el procedimiento, obviamente. Se dispara el incidente, se detecta, se dispara el incidente y se coordina como reacción ante cualquier denuncia, llamado con la cuadrícula más próxima, digamos, tal protocolo. Yo no sé si quieren alguna pregunta sobre esto, alguna cuestión para ver. Por ahí podríamos ver algún aspecto más relevante, como puede ser toma de patentes, panorámicas, la diferencia que se puede ver entre las cámaras de 4 megapíxeles, la resolución que tiene, la capacidad es un óptico. Gracias por ver el video.